Buenas, mi nombre es Rafael, a continuación les presento a mi grupo, Iván, Mari Carmen y Marijosa. Somos estudiantes del Instituto de Educación Secundaria de Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros y hemos decidido crear el proyecto RISMO. A continuación, mi compañera Mari Carmen les explicará en qué consiste este proyecto. El proyecto consiste en la fabricación de un aparato que recoge las pelotas de forma automática. Somos jugadores de padres, Marijosa va a aplicar como surgió la necesidad de crear este proyecto. Bueno, pues como mi compañera dice, practicamos este deporte y actualmente asistimos a clases de aprendizaje. Entonces hemos visto que hay una necesidad a la hora de, cuando se acaba el ejercicio, de recorrer las pelotas para iniciar el siguiente. Entonces se pierde mucho tiempo. De ahí que se nos haya ocurrido la idea de crear este robot. Además, a las personas discapacitadas, que también lo practican, pues a la hora de los entrenamientos también les resultaría más cómodo a la hora de recorrer las pelotas. Después de haber realizado los estudios correspondientes, hemos determinado que nuestro proyecto es viable y que contamos con una página web y con una página de redes sociales como Facebook, en la que contamos con diversos amigos con los que se encuentran escuelas de padres y que están muy interesados en nuestro proyecto, incluso antes de lanzarlo al mercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los docentes motivan a nuestros jóvenes y les enseñan a desarrollar su creatividad. Y hablar de creatividad es hablar de inventos. En una de las clases tienen que simular una empresa y han inventado un vehículo para recoger todo tipo de pelotas. El profesor les informa y les asesora en todo lo relacionado con las patentes y los modelos de utilidad. Somos estudiantes del segundo curso ya de Administración y Finanzas y tenemos una asignatura que se llama Simulación Empresarial donde tenemos que crear una empresa. Y si a la vez la empresa la hacemos sobre algo innovador, algún producto que no exista, pues mucho mejor. Entonces, en principio lanzamos varias ideas que se nos fueron ocurriendo, pero al final nos quedamos con esta que nos pareció la mejor. Consiste en crear un recoger pelotas automático que puede servir lo mismo para pelotas de tenis, de pádel, de piso o de gol. Es un vehículo que funciona ahora mismo en una patente, que funciona en red de control, pero en un futuro la queríamos hacer automática, con un sensor que capte las bolas y vaya automáticamente a por ella, con una velocidad de capturación de bolas rápida, con unas 200 por minuto así, para que el proyecto sea realmente viable. Estamos haciendo una página web y también la tenemos en Facebook. y tenemos muchos amigos de escuelas deportivas, de pádel, de tenis y están interesados en el proyecto porque la verdad es que les ahorra muchísimo tiempo a la hora de recoger las pelotas una vez que han terminado las clases.